es la radio católica del táchira para el mundo la iglesia en venezuela es fe y actualidad 10 y 17 minutos y este próximo 7 de enero del año 2022 los obispos en venezuela estarán ofreciendo una eucaristía por el sufragio en sufragio perdón por el papa emérito benedicto 16 es que en el marco de la 119 asamblea plenaria ordinaria del episcopado venezolano se realizará una eucaristía en sufragio por el papa emérito benedicto 16 este sábado 7 de enero del 2023 en el templo nacional don bosco en caracas a las 9 de la mañana también los obispos han pedido que en diversas parroquias capillas comunidades eclesiales se le ven oraciones y eucaristías por el descanso eterno de el papa emérito benedicto 16 a propósito de esto también se han registrado escuchen muy bien que cerca de 135 mil personas se han presentado ya sus honores a benedicto 16 es que ayer en el segundo día de la despedida de los restos mortales del papa emérito otras 70 mil personas desfilaron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche ante el féretro expuesto en la basílica vaticana para conocer sobre esto nuestra cadena aliada vatican news y esne el sembrador nos amplía la siguiente información con el padre joan pacheco escuchemos hola amigos les saluda el padre joan pacheco desde la vía de la conciliación en la ciudad del vaticano seguimos en esta cobertura especial para esne el sembrador y vatican news ya hoy en el segundo día de los funerales del papa emérito benedicto 16 cuya noticia conocimos el pasado 31 de diciembre falleció a las 9 34 minutos de la mañana y luego de ese momento permaneció en el monasterio mater eclesia donde recibió también el homenaje la visita en capilla ardiente de sus colaboradores más cercanos algunos obispos incluso también fieles y trabajadores de la ciudad del vaticano y luego desde el lunes 2 de enero que ha sido trasladado su cuerpo sus restos mortales a la basílica de san pedro ha recibido la visita de los fieles de todo el mundo el primer día alrededor de 65 mil personas y para esta segunda jornada se estima que son cerca de 100 mil personas las que visitan a el papa emérito benedicto 16 como observamos en las imágenes los fieles que vienen de todo el mundo rinden su homenaje muchos de ellos agradeciendo también por la riqueza que nos ha dejado en su magisterio los mensajes esa invitación siempre a estar firmes en la fe como lo ha manifestado también en su testamento espiritual las palabras del santo padre el papa francisco desde que él mismo dio a conocer la noticia es de pedir a dios que lo sostuviera hasta el fin y ahora también desde el cielo sabemos que benedicto 16 sostiene a la iglesia parte de los peregrinos que vienen a la basílica de san pedro nos expresan sus sentimientos y su experiencia también con el pontificado del papa emérito benedicto 16 escuchemos algunos de estos testimonios yo tuve una audiencia con él hace muchos años que viene con el colegio aquí la verdad es que tuvo muy buenas palabras todo fue muy bonito y verlo así la verdad es que da muchísima pena mueve mueve todos los las fibras del cuerpo del espíritu también saber de qué nuestro santo padre emérito pues ha partido para la eternidad y que nos ha dejado un gran legado sobre todo de guardar y proteger la tradición de la iglesia que es tan importante para nosotros en nuestra iglesia católica entonces estamos aquí representando y también a mi parroquia en bridgeport la iglesia de san pedro bueno aquí meditando en toda la vida del papa benedicto y todo su gran legado que nos ha dejado y hoy llegamos pues a la basílica y de verdad que fue muy emocionante la sensación de estar ahí adentro con la familia y lloré de la emoción y así continúa el desarrollo del funeral al papa emérito benedicto 16 en la basílica de san pedro se esperan que también este miércoles aún un mayor número de peregrinos se hagan este homenaje también con su visita a los restos mortales en la basílica vaticana este miércoles también se va a realizar la catequesis del santo padre el papa francisco que será en el aula pablo sexto y el jueves como ya le hemos les hemos mencionado en otras oportunidades será la celebración de las exequias en la plaza de san pedro nosotros le seguiremos informando desde la ciudad del vaticano el padre joan pacheco el sembrador esne nueva evangelización y vatican news y también para radio natividad de padre joan muchísimas gracias por ese reporte desde la ciudad del vaticano como ya lo indicaba los peregrinos se vienen presentando ya ante el féretro expuesto en la basílica de san pedro en la ciudad del vaticano y fieles de todas las nacionalidades siguen serenamente alineados a la entrada de san pedro una oración un saludo una simple mirada a benedicto 16 recuerden también que mañana 5 de enero jueves 5 de enero a las 9 y 30 de la mañana hora local de roma se estará llevando a cabo la ceremonia de exequias fúnebres del papa emérito benedicto 16 entre tanto el papa francisco hoy en su catequesis en su audiencia sigue pidiendo y recordando también a benedicto 16 como uno de los papás que influyó en la catequesis de los laicos a través de sus aportes teológicos para la iglesia universal 10 y 24 minutos y ya venimos a saludar a quienes nos escriben 0 4 24 7 0 4 14 30